¡Es que no puedo creerlo! ¿Cómo te va, Tony? Ay, a mí me va muy bien y mucho mejor ahora que te veo. Porque qué bien estás. Muchas gracias. ¿Tú vas a hacer mi coaching? Voy a hacer tu coaching en una terapia y en una sesión muy especial de envejecimiento. Pero, por favor, te lo agradezco. ¿Sabes la razón por qué mal vengo para acá? Resulta que tengo una entrevista con Jan Philippe. ¿Mentira verdadera? ¿Mentira verdadera en la red? Me parece muy bien. Oye, de verdad, entonces quiero estar tiki-taka. Sí, porque esas entrevistas con Jan Philippe son profundas. ¿En serio? Sí. ¿Toy he estado con él? No, no, pero he visto el programa que es bastante entretenido. Yo quiero estar diván. ¿Vamos? ¿Me parece? Ya. Oye, a tu amigo me dijeron que algo de eso... Ah, no, 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 no te preocupes, ya nos le quedan chiquitas. Apurémoslo un poquito. Ya, apurémoslo un poquito. Venga, ahí está bien. Muy bien, Tony, vamos. Tony, yo sé que hay cosas importantes y esto es un spa y todo, pero ¿será para tanto, Tony? Pero obvio tengo que estar en las mejores condiciones para estar con Jan Philippe. ¿Cómo no me entiendes? Ah, ¿todo? ¿Todo? ¿Y qué sabés tú qué puede pasar después de la entrevista? ¡Ay! ¡Me pellizcó! ¿Qué te pellizcó, Tony? ¡La puntita! Tony, también es importante saber con cuánto peso vas a entrar. Ahí te me da un poco de bochongo. Pero no importa, sube, sube, tranquilito. Las manos a los lados, las manos arriba. Ya, no te muevas, por favor. ¿Cuánto estás? 88. Ya, vamos a ver con cuánto vas a bajar después. Tony. ¿Qué pasó? Venga para acá. Ya, terminamos entonces. No, venga para acá, por favor, se pone de pie. Vamos a hacer una clase de baile entretenido, pero con vapor. Ya, perfecto. ¿Qué estaba pensando? Dígame. ¿Qué va a ser corta la entrevista? Entonces, no, no, a lo mejor no. No, 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 porque aquí es la parte donde usted va a liberar toxinas, se va a sentir más joven, se va a sentir más bonito. Recuerde que las entrevistas de Jan Philippe son profundas. Ah, ya, entonces. Y son, son... Ya, entonces vamos. Entonces vamos a empezar con la clase. Pero espérate, voy a poner, yo te sigo las instrucciones, pero yo voy a escuchar mi música. Listo, vamos. Entonces. Ay, no, espérate, parece que, no, me parece que me ocupe, me puse mal el pendrive. Ya, yo creo que con esta sí. Quiero sentir tu cuerpo un poquito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente a hacer, canta junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Vente anillando con rinconcito, tirete hiriendo poco a poquito. ¿Terminado? No, te voy a pesar y luego vas a una sesión de pasaje para recuperarte. Ah. ¿Sí, te parece? ¿Con el negro? Con el negro. Tony, yo sé que está un poquito pasado, pero ve por tu premio. ¿Qué valgo? ¡69! ¡Mi peso ideal! Eso. ¡69! ¡69! ¡El mejor peso! ¡Ay, ya! ¡Hola, Tony! ¡Ja, ja, ja! Oye, mira, la piel, de verdad que la piel está increíble. Puntito de guagua. Nalguita de recién nacido. Así que yo creo que estoy en condiciones de tener la mejor entrevista con Jan Philippe. Totalmente de acuerdo. Me envío. Saludos a Jan Philippe, que le parezca muy bien. Bueno, en tu nombre. Ahora me voy. Anda bailando y cantando porque está toda la energía del mundo y está más flagrante.